...es un aniversario de nuestra ciudad y hay un programa que ha sido elaborado por la Municipalidad... El gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de San Martín, Edson Espinoza Céspedes, sostuvo esta mañana una reunión con el jefe de las Unidades Operativas de Tarapoto, Jaime Ramírez Díaz Alarcón, con la finalidad de garantizar la seguridad en los eventos presenciales que realizará la comuna provincial por el aniversario de nuestra ciudad. El funcionario señaló que turistas locales e internacionales han llegado a nuestra ciudad y buscan garantizar que no existan hechos delictivos. Bueno, respecto a la programación, el 239 aniversario de nuestra ciudad, ya hay un programa que ha sido elaborado por la Municipalidad, del mismo que ya se han tomado algunas acciones respecto a la labor que nos conviene a nosotros para brindar el tema de seguridad en los diferentes eventos que se van a desarrollar. Ya se han venido ejecutando algunos de ellos, donde ha habido participación también de nosotros para poder garantizar también las actividades, viendo también que se cumplan protocolos de bioseguridad, y como digo, garantizar la seguridad del evento. En esta semana ya se van a desarrollar otras actividades, como es el día domingo que va a haber ciclismo, de acuerdo al programa, inauguración siempre de las obras que ya se han ejecutado y todo ello. Entonces, es ahí donde nosotros vamos a brindar el tema de lo que es seguridad, porque eso es lo que nos corresponde, y de que las actividades se desarrollen con absoluta tranquilidad. Ahora, Mayor, viene este mes de agosto, que, bueno, rápidamente estamos en el 15 ya, en la quincena, ¿en algún momento hemos sentido que todavía falta personal de sereno acá, en tu base? Bueno, personal de serenalgo son 58, que son en total. Sí, pero la ciudad está creciendo bastante. Efectivamente, claro, siempre recursos humanos van a faltar, ¿no?, porque la ciudad va creciendo, las necesidades se incrementan, pero con el grupo que, el equipo que tenemos, ¿no?, de 58 serenos, incluyendo supervisores, ¿no?, estamos fortaleciendo el tema de prevención, porque no solamente trabajamos aisladamente como serenos, sino hacemos el trabajo conjunto y articulado con la Policía Nacional. Asimismo, dijo que han puesto a disposición las unidades y al personal de serenazgo para la seguridad correspondiente, y éste esté garantizada para todas aquellas personas que nos visitan, como también a los que viven en nuestra ciudad. Entonces, nosotros le damos soporte a nuestra Policía Nacional para ver el tema de la seguridad ciudadana. Entonces, es por eso de que, con los recursos que tenemos y la logística, lo estamos poniendo siempre a disposición de nuestra Policía Nacional para poder hacer un trabajo coordinado y articulado. Justo ya está por llegar, hoy día tengo reunión con el comandante, jefe de las comunidades especializadas, en la mañana ya he coordinado con el comisario para ver, ¿no?, estrategias y las acciones que vamos a desarrollar durante este fin de semana y de aquí en adelante para ver temas de alteración de orden público y todo lo que corresponde al tema de la seguridad. Mayor, tenemos entendido que esta semana ya los hoteles, restaurantes, han copado su capacidad por un tema del aniversario de Tarapoto. ¿Se va a redoblar la vigilancia, la seguridad de los paraderos, ingresos y salidas de Tarapoto? Porque los amigos de los ajero van a tratar de, de pronto, tratar de hacer de las suyas en estos días. A 6 de agosto. Claro, casualmente, hacía mención, ¿no?, de las coordinaciones que hemos hecho con la Policía Nacional. Está relacionado a brindar toda la garantía, la seguridad a las personas que nos visitan, porque los que vienen tienen que llevarse una buena imagen de nuestra ciudad. Vienen a hacer turismo, entonces tienen que irse de este lugar, ¿no?, diciendo que es una ciudad ordenada, segura y que puedan recomendar, de repente, a otras personas y puedan visitar. Entonces, esto va a generar movimiento económico, desarrollo de nuestra ciudad y, de repente, el turismo va a seguir nuevamente creciendo como ya hemos venido viendo años anteriores. Entonces, todo esto va a ir mejorando, pero para ello también tenemos que contribuir, no solamente autoridades, sino también... La población. La población, el empresariado, los ciudadanos. ¿Para qué? Para darle, pues, el sitial que le corresponde a nuestra ciudad. Lo que nos corresponde a nosotros lo vamos a hacer. Con la Policía siempre estamos en estrecha coordinación para hacer siempre un trabajo articulado. Gracias.